Música Me voy a presentar en dos frases, aunque imagino que la inmensa mayoría ya me tienen más o menos ubicado. Soy Diego Gómez, soy profesor formador del Aula de Artes Plásticas de la UPE y, bueno, impartimos esta charla dentro de, bueno, como una modesta contribución a las celebraciones del quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci. Esta charla, como viene ocurriendo en los últimos años, pues forma parte de un programa de la Universidad Popular, uno de los cuales consiste, del Aula de Artes Plásticas, en elegir una gran obra de arte de la pintura universal y, bueno, desmenuzarla en todos sus aspectos y presentarla al público a modo de conferencia. Bueno, muchas gracias al Aula de Artes Plásticas por la invitación, a la UPE en general y a ustedes por su presencia. Bueno, vamos allá. Le reitero las disculpas por la tardanza. Bueno, seguramente a nadie se le pongan los pelos de punta ni descubra nada nuevo si digo que la Yoconda es, con mucha diferencia, el cuadro más famoso de la historia del arte. Hoy mismo, esta misma mañana, mientras ultimaba los flecos de esta charla, he hecho una rápida búsqueda en Google para constatar hasta qué punto la Yoconda es un icono universal celebérrimo en la actualidad. Por ejemplo, si uno escribe en Google la palabra Yoconda, que es como se conoce en castellano a este mítico cuadro, le salen nada menos que 16 millones y medio de resultados. Si ponemos Yocond, que es como se denomina en francés a este cuadro, salen más de 3 millones y medio de resultados. Y si ponemos Mona Lisa, que es el nombre de pila de la que, según todos los indicios, porque no todo el mundo está de acuerdo, es la mujer que posó para el cuadro, aparecen nada menos que 245 millones largos de resultados. Para que les sirva como elemento de comparación, las meninas tienen 66 millones de entradas en Google, 66 millones de resultados. Y hay que tener en cuenta que menina es una palabra que en portugués significa en niña. Por tanto, los resultados de las meninas no específicamente se refieren al cuadro por necesidad. Es evidente que Mona Lisa se refiere exclusivamente al cuadro y o a la mujer que posó para él. Bueno, ningún otro cuadro de la historia del arte, perdón, ningún otro cuadro de la historia del arte, sobre este, ningún otro cuadro se ha escrito tanto como sobre la Yoconda. Mucho de lo que se ha escrito es completamente disparatado e incluso algunas cosas completamente estúpidas. Yo voy a referirme lo menos posible a estas últimas. Ninguna otra obra de arte ha sido más explotada por el marketing ni por la publicidad. Se ha reconstruido con muestras de la carta Pantón, por ejemplo. Se le ha puesto a la Yoconda un burka o un velo islámico para denunciar, en fin, las imposiciones indumentarias que sufren las mujeres en ciertos países islámicos. Se le ha hecho abrir los ojos de par en par para vender café, café descafeinado. Se le ha hecho, en cuerpo de carne y hueso, viajar en avión. Se le ha hecho sonreír de manera totalmente franca para vender pasta de dientes. Se le han buscado dobles para vender pizza. Se le ha alargado el pelo para vender, no sé si un tinte o un champú. Y se le ha dejado completamente calva en una campaña para la concienciación sobre el cáncer, específicamente el cáncer de pecho. Ningún otro cuadro tampoco ha sido tan homenajeado. También vilipendiado, parodiado y recreado por artistas, especialmente en el siglo XX. La primera presencia de la Yoconda, citada en un cuadro de un personaje de talla mundial, anexo en el siglo XX, es esta obra de Gaspar Malevich, de 1914, que, como pueden ver, incluye un fragmento de la Yoconda tachado a modo de protesta por la excesiva fama, el excesivo peso que el arte clásico tenía para este pintor, del que quería sacudirse claramente. El uso más famoso de la Yoconda lo llevó a cabo Marcel Duchamp en 1919, que consistió en comprar una postal que reproducía el cuadro del Louvre, ponerle un bigotito y una pequeña perilla, y anotar al pie del cuadro las letras L-H-O-O-Q, que, pronunciadas en francés, viene a significar como ella tiene el culo caliente o ella está caliente, que es una alusión picante a la presunta homosexualidad de Leonardo. Ferdinand Leguer también lo homenajeó en 1930. Dalí se hizo un autorretrato yocondesco, incorporando sus rasgos, especialmente su bigote, a la Yoconda. Warhol, con motivo de la exposición de la Yoconda en Nueva York, en 1964, hizo una larga serie de obras reproduciéndola, mediante serigrafía. Fernando Botero, en 1959, pintó una Yoconda gorda a los 12 años. Fukuda, el japonés, hizo una de las versiones más interesantes y más chulas y más chocantes de la Yoconda, que es casi mágica. Bueno, como digo, raro es el artista con mayor o menor talento, raro es el gracioso de turno, el ocurrente, que no en algún momento de su vida no se le ha ocurrido utilizar la Yoconda para cuadros, chistes, memes o todo tipo de usos. Incluso el grafitero, misterioso grafitero Banksy, pues también tiene algunas obras que reproducen la Yoconda, en este caso con un lanzagranadas, en algún país seguramente en el que está teniendo lugar alguna conflagración bélica. Bueno, el problema de la Yoconda es que precisamente ese exceso de fama que padece, y digo padece a plena conciencia, es lo que nos impide ver con ojos limpios y desprejuiciados un cuadro que es archifamoso y del que todo el mundo cree saberlo todo, pero lo que sabe sobre todo es un conjunto de mitos, de leyendas, de leyendas maravillosas, preciosas e incluso poéticas, pero que no en demasiadas ocasiones se atienen con la realidad de la época en que fue pintado, de la realidad de la modelo o de la realidad del pintor. Sería fantástico poder saber cuántos de los miles, millones de personas que van al Louvre casi en peregrinación para pasar unos segundos delante de ese cuadro mítico, quizá hacerse en el mejor de los casos una selfie sin que le moleste un torrente de turistas que pasa por delante, cuántas de esa gente conocen de verdad lo que tiene que ver directamente con ese cuadro más allá de ese barniz de mitologías que tiene alrededor. Curiosamente, tanta gente mira a la Yoconda en la sala de los estados que no todo el mundo se da cuenta de que justo detrás de ellos hay un cuadro que es, a mi modo de ver, bastante mejor que la Yoconda, siendo la Yoconda un cuadro excelente, que es las bodas de Caná de Veronés, que, bueno, si pudiéramos meternos en la piel de uno de esos muchos personajes que incluye, quizá estén un poco decepcionados y frustrados por la poca atención que reciben ellos frente a la mucha que recibe su vecina de enfrente de la sala. Bueno, pues sería maravilloso poder quitar, como si fuera un viejo barniz, como si fuera el viejo barniz que cubre a la Yoconda y que ese aspecto tan apagado y tan sucio le confiere, sería estupendo poder quitar ese barniz de decenas y decenas de leyendas que han acabado por convertir un cuadro tan famoso en un cuadro realmente desconocido. Mi charla humildemente lo que espera es quitar algunas de esas capas, pero tampoco pretende en absoluto la arrogancia de que voy a resolver el misterio que envuelve a la Yoconda, porque, según antes, ese misterio seguirá vivo mientras el cuadro exista. Bueno, he dividido la charla en seis cortos apartados. En primer lugar, ¿qué es lo que está pintado realmente, más allá de las leyendas? ¿Qué es lo que ven nuestros ojos cuando nos enfrentamos a la Yoconda? ¿Quién era la misteriosa, o no, mujer que posó para el cuadro? Voy a hablar del cuadro en sí mismo, como objeto material, con sus condiciones físicas y su estado, vamos a decir, de salud, las restauraciones, etcétera, los pigmentos. Un capítulo muy interesante y muy simpático, y un poco escandaloso de todas las enfermedades que se han atribuido a la pobre Elisa Gherardini, si es que realmente fue ella como parece ser la que posó. Hablaré de dos famosas copias o réplicas de la Yoconda y terminaré hablando del robo de la Yoconda, que fue lo que sin duda acabó por convertirla en un mito de todos los tiempos. Bueno, ¿qué es lo que está pintado en el cuadro? La primera descripción, espero que no me retumbe mucho mi voz, la primera descripción del cuadro que se conserva por escrito de un observador directo, de alguien que la tuvo frente a sí, la expresó, la escribió Casiano del Pozo, este señor que tienen allí reproducción, ese grabado, que era secretario del cardenal Francesco Barberini, que visitó el castillo de Fonténeblo en 1625, algo más de un siglo después de pintarse el cuadro. La Yoconda en ese momento estaba precisamente en la residencia real de Fonténeblo, porque Fernando I de Francia había comprado la Yoconda a Leonardo en 1518. Curiosamente, el que se trate Casiano del Pozo de un observador directo no hace que su descripción esté libre de errores. Voy a leer la parte más sustancial, pero primero vamos a hacer que Casiano del Pozo mire hacia la Yoconda. Bueno, Casiano escribe lo que vio como un retrato de tamaño natural de medio cuerpo de una tal Yoconda sobre un soporte de nogal. Esto no es cierto. Tallado. Es el mejor trabajo de pintura que uno pueda ver. Lo tiene todo excepto el don de la palabra. La figura representa a una mujer de entre 26 y 24 años de edad, bastante cierto, que mira de frente, no totalmente al estilo de las estatuas femeninas griegas, sino con una forma bastante llena y suave en torno a las mejillas. Esta frase es un poco ambigua, quizá por fallo de traducción. Las zonas que rodean los labios y los ojos tienen una calidad inalcanzable, más exquisita de lo que cualquiera desearía alcanzar. El peinado es muy sencillo, pero cuidado. El vestido es negro o marrón oscuro, en realidad es verde, digo yo, pero ha sido tratado con un barniz que le ha otorgado un color indefinido, de modo que no es posible determinarlo bien. Las manos son extremadamente hermosas y, en resumidas cuentas, a pesar de todas las desgracias que el cuadro ha sufrido, el rostro y las manos son tan bellos que cualquiera que los contemple con admiración queda embrujado. Y termina diciendo, advertimos por lo demás que a aquella señora le faltaba un poco en las pestañas. Vamos a ver, en el texto original dice chiglio. Chiglio en italiano significa cejas, pero es verdad que en muchas ocasiones se traduce como pestañas, de manera indistinta. Le faltaba un poco en las pestañas. Que el pintor no se las ha hecho aparecer mucho como que ella no debía detenerlas. No obstante, a pesar de esta descripción de Cassiano del Pozo, la descripción mucho más célebre y mucho más repetida es la que dio Vasari, un discípulo de Miguel Ángel y el padre de la historia del arte, en la biografía de Leonardo da Vinci, que incluyó en su mítica, en su clásica obra, Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos de 1550. Aquí tienen su frontispicio. Aquí tienen el comienzo del capítulo dedicado a la Leonardo da Vinci, con un retrato del artista. Y, bueno, de la edición en castellano íntegra de cátedra que publicó hace unos años. Esta obra, como digo, su edición original, 1550, fue reeditada en 1568, con algunas adiciones y modificaciones de errores que Vasari detectó, pero el capítulo, la descripción de la Yoconda, permanece idéntica, tanto en la edición original como en la de 18 años más tarde. Con lo cual, Vasari se ratificó claramente en que su primera descripción había sido correcta. Bueno, esta descripción, que paso a leerles, es muy breve, no se preocupen, contiene al menos tres elementos dignos de ser resaltados. En primer lugar, y no deja de ser curioso, es prácticamente seguro que Vasari nunca vio el cuadro. Es decir, lo estaba describiendo de oídas. Vasari nació en 1511, cuando Leonardo viajó a Francia, invitado por Francisco I, llevándose con él a la Yoconda. Vasari tenía cinco años. Y no consta que Vasari abandonara Italia en ningún momento de su vida, con lo cual, es práctica, es imposible que pudiese verlo. En segundo lugar, la descripción de Vasari hace mención de un detalle inexistente que ha suscitado una gran polémica durante siglos. En concreto, las cejas, las famosas cejas o no cejas de la Yoconda. Y por último, aunque Vasari se refiere a la boca de la Yoconda, pues no menciona esa sonrisa que hoy en día se ha convertido en mítica. Dice Vasari, Todo aquel que quiera ver en qué medida puede el arte imitar a la naturaleza, lo podrá comprender en su cabeza, porque en ella se habían representado todos los detalles que se pueden pintar con sutileza. Los ojos tenían ese brillo y ese lustre que se puede ver en los reales, y a su alrededor había esos rosáceos lívidos y los pelos que no se pueden mostrar sin una gran sutileza. En las cejas se apreciaba el modo en que los pelos salen de la carne, más o menos abundantes y girados según los poros de la carne no podían ser más reales. La nariz, con todas esas aperturas rosáceas y tiernas, parecía de verdad. La boca, con toda la extensión de su hendidura, unida por el rojo de los labios y lo encarnado del rostro, no parecía color sino carne real. En la fontanela de la garganta, si se miraba con atención, se veía latir el pulso. Bueno, Basari habla de cejas cuando, en fin, parece obvio y evidente que la Yoconda no tiene cejas. Aunque es verdad que ha habido un ingeniero francés que parece haber descubierto con una cámara de una ultra-mega resolución digital restos de las cejas que originalmente tendría la Yoconda y que quizá por una mala restauración en algún momento fueron retiradas. Bueno, pues vamos a empezar por describir el cuadro con lo que muestra, tratando de olvidar esa tupida maraña de mitos que lo acechan. Bueno, la Yoconda, como ven, es un retrato pintado femenino. Está pintado entre 1503 y 1506. Por lo menos que se comenzó en 1503 parece absolutamente seguro en la actualidad, por una referencia literaria que por brevedad no voy a comentarles. Aunque seguramente Leonardo siguió trabajando en él a lo largo del, hasta el final de la década, la primera década del siglo XVI. Como ven, muestra la primera, la mitad superior del cuerpo de una mujer joven, de constitución un poco rellenita. Alguien, no sé en base a qué datos, ha supuesto que la Yoconda mediría 1,68 metros y pesaría 63 kilos. Bueno, esta mujer está sentada en una silla de respaldo, cuyo respaldo se prolonga en los brazos, respaldo bajo que se prolonga en los brazos. Está sentada en una galería o una logia columnada. Fíjense que ambos lados de ella se perciben, se aprecian dos franjitas estrechas de sendas columnas. Desde la que se divisa un paisaje montañoso y fluvial que contiene un pequeño puente. A la derecha. Es fácil darse cuenta que las dos mitades del paisaje, a un lado y otro del cuerpo, no coinciden exactamente. De tal manera que si no estuviese la figura, sería difícil saber la manera en que esas dos mitades del paisaje pueden encajar una con la otra. Es un detalle que siempre ha intrigado mucho a los historiadores. Y que debe obedecer alguna razón concreta, porque es evidente que nadie puede pensar que Leonardo cometiera un error tan flagrante si no lo hiciera con alguna intención específica. Bueno, el cuerpo de la mujer, perdón, me he adelantado, está colocado de tres cuartos respecto al espectador, ni de frente ni de perfil. Pero su rostro está ligeramente más vuelto hacia nosotros que el propio cuerpo. Esta pose se denomina contraposto. Leonardo la elogia mucho en su tratado de la pintura y se volvería típica en los retratos femeninos a partir de entonces, gracias a la influencia que ejerció el cuadro. Influencia, por ejemplo, que es muy fácil detectar en varios retratos femeninos de Rafael, sobre todo a partir de un dibujo que el propio Rafael hizo presuntamente delante de la propia Yoconda, del propio cuadro, en 1504. Y que parece muy obvio que le influyó para obras como, por ejemplo, la Dama del Unicornio, el retrato de Madalena Doni y la Donna Velata. Es muy fácil detectar la filiación yocondina de esos, al menos de esas tres obras. La Yoconda luce una melena corta y algo rizada cuyos mechones delanteros tocan sus hombros. Estos hombros están cubiertos con una especie de pañuelo o estola. A pesar de lo que pueda parecer, no lleva el pelo suelto, sino que está recogido seguramente en la nuca con algún moño y deja libres algunos mechones que son los que nacen hacia adelante. Hay que tener en cuenta que en la época solo las muchachas y las prostitutas llevaban el pelo suelto. Con lo cual, hay al menos dos buenas razones para que Lisa Gherardini no lo llevase suelto en este retrato. No era prostituta y ya no era una muchacha. Un ligero velo cubre su cabellera. El escote del vestido deja ver el arranque de sus pechos. Su mano izquierda rodea sin fuerza el extremo del brazo de la silla, mientras que la derecha se posa suavemente sobre la muñeca de la otra. Un tratado italiano anónimo de final del siglo XV, llamado el decoro de las niñas, establecía que las niñas tuvieran siempre, incluso caminando, la mano derecha sobre la izquierda a la altura del talle. Era una pose de modesta y de decencia, típicamente femenina, por tanto. Su rostro, que carece de cejas y aparentemente también de pestañas, nos mira directamente y nos sonríe con aparente timidez. Esa sonrisa, que ya es un tópico calificar de enigmática y que también llamamos leonardesca, y que el propio Leonardo y muchos de sus sucesores o discípulos o imitadores explotaron de manera un poco rapaz, como por ejemplo tienen claro en estos tres detalles de otros tantos autores de la órbita leonardesca. Bueno, cuando da la primera pincelada al retrato, Leonardo da Vinci tiene 51 años y ha realizado ya la mayor parte de su obra pictórica, una obra pictórica que de por sí es bastante corta. Se contabilizan apenas 25 cuadros, total o parcialmente salidos de su mano. Desde que pintó la Yoconda hasta el final de su muerte, solamente cuatro obras salieron de sus pinceles. Y, según dicen los expertos, no todas completamente autógrafas. Si hacemos una rápida cronología de la obra de Leonardo, teniendo ciertas prevenciones sobre la cronología y la datación de las obras, que los expertos no se ponen de acuerdo, es curioso que Leonardo escribiese de tantísimas cosas y no fuera capaz de dejar claro por escrito los momentos en los que pintó su obra pictórica. Bueno, su primera etapa, etapa florentina, en el taller de Berroquio, pues dejando al margen la quizá presunta intervención en un cuadro Tobías y el ángel de Berroquio, parece acreditado que intervino el bautismo de Cristo. Se sabe, entre otras cosas, porque hay huellas dactilares suyas. Él tenía por costumbre fundir los colores con el dedo, por tanto, todos sus cuadros están llenos, bueno, aparecen en ciertos lugares huellas dactilares. La Virgen del Clavel, que se encuentra en los Sufici, en la mitad del segundo, iniciándose el último cuarto del siglo XV. La Anunciación, también en los Sufici. La Madonna Benoit, el retardo de Ginebra de Benzi, hija del banquero Amerigo de Benzi, parece acreditado que fue recortado en su parte inferior. El cuadro inacabado San Jerónimo en el desierto y el también inacabado La Adoración de los Magos. La segunda etapa de su vida transcurre en Milán, llamado por Ludovico Esforza, es dueño de Milán. A esa etapa pertenecen la Virgen de las Rosas, que es la tabla central de un retablo que le fue encargado por una iglesia milanesa, pero me refiero a la de la versión del Louvre, porque hizo una segunda versión años después. El retrato de un músico. La Dama del Armiño, seguramente el retrato de Cecilia Galerani, que era amante de Ludovico Esforza, con 16 años, la retrató. La bella Ferronier, parece ser que se le ha identificado como Lucrecia Crivelli, la sucesora de Cecilia Galerani en el corazón de Ludovico Esforza, su segunda amante, y cuya denominación popular, la bella Ferronier, no se sabe muy bien de dónde le proviene. Hay un par de teorías. Unos dicen que se le confundió en el siglo XVII con un amante del Francisco I, rey de Francia, que era esposa de un tal Leferron, y otros dicen que el adorno que le cruza la frente, ese cordel con esa piedrecita, se le denomina una Ferronier, o en la época se le llamaba una Ferronier. Bueno, no está claro de dónde le proviene ese nombre. La Madonna Lita, aunque otros autores la atribuyen a Voltrafio, un discípulo suyo. A continuación, la Virgen de las Rocas, en la versión de la National Gallery, seguramente con dos discípulos que colaboró, la famosísima última cena del monastroconvento de Santa María del Egrache de Milán. Una etapa breve y itinerante, que estuvo para qué, para allá, habría pintado la Madonna del Uso, aunque algunos la se le atribuyen más a su discípulo Salai a partir de un boceto de Leonardo. Es muy curiosa esta obra porque incluye un paisaje que se asemeja muchísimo y siento que la reproducción no sea mejor al que aparece en el fondo de la Yoconda, pero invertido en espejo, incluso con el puentecito que pueden ver en la parte baja. Su segunda etapa en Florencia es cuando acomete el retrato de Lisa del Yocondo, Lisa Gherardín y la Mona Lisa, un periodo en el que, por culpa de ciertas estrechezas económicas que estaba atravesando Leonardo, parece sensato que fueron las razones que llevaron a aceptar el encargo, y la batalla de Anghiari para la sala del Gran Consejo del Palacio Vecchio, una pintura mural que dejó inacabada y que se arruinó muy poco tiempo porque no utilizó una técnica demasiado ortodoxa y que se consideraba desaparecida hasta que hace unos años parece ser que se descubrió que tras un fresco de Vasari y, en fin, lo explicaré mejor, el mural original de Leonardo fue tapiado dejando una pequeña cámara de aire entre medias y sobre esa nueva pared Vasari pintó un retrato, un fresco, un fresco propio. Se han introducido cámaras a través de ciertos orificios y parece acreditado que por detrás de esa pared está la pared original donde Leonardo todavía se conserva el perjudicado, el deteriorado mural de la batalla de Anghiari. Pero, claro, no puede destruir un fresco de Vasari, que es un artista muy eminente, para recuperar un presunto fresco de Leonardo. A continuación, acude a Milán por segunda vez llevándose, entre otros cuadros, con él a la Yoconda, lo cual puede ser, resulta sin duda extraño porque tratándose de un encargo es difícil pensar por qué no se lo entregó a aquella persona que se lo encargó y que pagó por él. En esa breve etapa pilanesa, segunda etapa pilanesa, pintaría Santa Ana o al menos empezaría Santa Ana la Virgen y el Niño y la etapa final de Roma donde pinta Paco, aunque otros expertos la atribuyen a una obra de taller, y el San Juan Bautista, que sería la última obra salida del pincel de Leonardo. En marzo de 1516, cuando Leonardo tiene 64 años, acepta una invitación del rey de Francia, Francisco I, para que se traslade a Francia y Leonardo la acepta y lleva con él al menos esos tres cuadros, que, por cierto, están en el Louvre, esa es la explicación, la Yoconda, la Santa Ana la Virgen y el Niño y el San Juan Bautista. Antonio de Beatis, que era secretario del Cardenal Luis de Aragón, que visitó a Leonardo en octubre de 1517, anotó en su diario haber visto esos tres cuadros en el estudio de Leonardo, pero luego veremos que da una información que produce cierta confusión sobre la identidad de la modelo que posó para la Yoconda. Leonardo dicta testamento en abril de 1518 y muere al año siguiente, el 2 de mayo de 1519. Se cumplirán pronto, por tanto, 500 años en Clos-Lucé, muy cerca de la residencia real de Amboise, a la edad de 67 años. Hoy en día, el castillo de Amboise, donde está enterrado Leonardo y donde vive en sus últimos años, es una especie de parquetemático leonardesco. Dice la leyenda que Leonardo da Vinci exhaló su último aliento en brazos del rey de Francia, lo cual posiblemente sea una historia romántica, pero falsa. Porque, por otra parte, es un tópico que se repite respecto a muchos artistas antiguos. Se sabe que, a la muerte de Leonardo, la Yoconda se encontraba en su estudio. Bueno, ¿quién es la mujer que posó? La identidad de la retratada ha sido fuente de innumerables especulaciones, algunas de ellas totalmente absurdas y disparatadas, como he dicho al principio. Parece que no todo el mundo se cree la información que da Vasari de que se trataba de Mona, Mona es la abreviatura de Madonna en italiano, señora, Lisa, diminutivo de Elisabetta, la esposa de un tal Francesco del Yocondo. Eso dice Vasari, expresamente, en su historia, en esa biografía de Leonardo. Bueno, Antonio de Beatis, en cambio, en 1517, al que ya he citado hace un momento, dice que la Yoconda se trata del retrato de una dama florentina que fue encargada a Leonardo por Giuliano de Medicis, este señor que viene ahí retratado por Rafael, que era protector de Leonardo en Roma. a partir de lo cual, de ese testimonio, algunos suponen que la Yoconda era en realidad el retrato de una amante de Giuliano de Medicis de origen aristocrático y se han dado varios nombres. Por ejemplo, uno de ellos, Pacifica Brandano. El problema es que Pacifica Brandano había nacido en Urbino y si hemos de creer a Beatis, la Yoconda era una dama florentina, con lo cual había que descartar esta posibilidad. Puede ser que Beatis se confundiera, fuera mal informado o según algunos, el cuadro que realmente viera en 1517 no fue la Yoconda sino la bella Ferronier, pero hemos dicho que la bella Ferronier era amante de Ludodico esforza el milanés, tampoco era amante de Giuliano de Medicis, con lo cual tampoco esto soluciona gran parte del problema. Bueno, fuera los dos. Otra posibilidad es que fuera Isabela Gualanda, amante también de Giuliano de Medicis, será que el hombre era un hombre bastante activo en cuestiones eróticas, pero era de origen napolitano, en este caso. Giovanni Paolo Lomazzo, un tratadista italiano en una obra de 1590 habla de una mona lisa napolitana a raíz de lo cual alguien pensó, algún historiador que podía referirse a Isabela Gualanda, que era, como digo, de origen napolitano. Esta Isabela Gualanda era curiosamente pariente de Cecilia Galerani y la dama del Armiño, la amante Ludodico esforza, todo esto quedaba muy en casa, como pueden ver. Curiosamente, para complicar más las cosas, el mismo tratadista italiano, el mismo Lomazzo, en otra obra suya, un poco anterior, dice que distingue entre la Yoconda y la Mona Lisa, como si fueran cuadros distintos, lo cual esto es otro elemento de confusión añadida. También se ha dicho o se dijo que la Yoconda podría ser Constanza de Ábalos, una poetisa y duquesa y duquesa de Francavila. Era muy amiga de Victoria Colonna, el gran amor, vamos a decir, platónico de Miguel Ángel y también poetisa ella, Victoria Colonna, a la que, por cierto, a ambas les publicaron conjuntamente algunos poemas en algún libro y que murió en 1541. Otra hipótesis sería Isabel de Este o Isabel de Este. Nació en 1474 de manera que en 1503 tenía 29 años. Bueno, esto podría encajar con la edad aparente que parece tener que tiene la Yoconda. En 1490 se casó con Francesco Gonzaga que era duque de Mantua y se sabe que quiso durante toda su vida que Leonardo da Vinci la retratara. Lo máximo que consiguió de él es este dibujo que generalmente se considera un retrato de Isabel de Este que está datado alrededor de 1500. Es decir, algunos años antes de comenzarse el retrato de la Yoconda. En 2013 se encontró un cuadro hecho obviamente a partir de este dibujo de Leonardesco que durante una época pues durante algunos autores atribuyeron a Leonardo da Vinci y yo sin darme el ardesperto ni mucho menos me parece bastante obvio que no encaja estilísticamente con las obras leonardescas acreditadas. También hay quien dice que la Yoconda es Caterina Esforza nació en 1463 por lo que en 1503 tenía 40 años no parece que la Yoconda tenga 40 años en el momento en que Leonardo la retrató y además Lorenzo di Credi la retrató cuando tuvo 20 años y parece que el parecido con la Yoconda no es demasiado evidente con lo cual creo que podemos descartar por completo esta hipótesis por edad y por semejanza fuera. También hay quien dice que podía ser Isabel de Ara con Esforza cuya boda con Galechano María Esforza organizó el propio Leonardo da Vinci pero es una hipótesis que tiene bastante muy pocos partidarios. También hay gente que asegura que la Yoconda no es una mujer real de carne y hueso sino que es una mujer ideal un arquetipo de belleza sin existencia física un ideal que Leonardo inventó para reflejar la idea que él tenía de la belleza femenina bueno no niegan estos autores los que defienden esta hipótesis de que Leonardo la comenzara frente al modelo pero que lo fue continuando durante muchos años hasta convertirla en un arquetipo femenino genérico o ideal al margen de que se pareciera más o menos a la mujer real que tuvo frente a sí. Hipótesis más descabelladas por ejemplo un pintor Maurice Béuil un pintor francés en 1913 sostuvo que la mitad inferior del rostro de la Yoconda es femenina y la mitad superior masculina y que había sido el propio Leonardo quien había dado sus propios rasgos a la mitad superior del rostro de la Yoconda otros dicen que Leonardo empezó el retrato delante de una mujer real de carne y hueso pero lo acabó copiando sus propios rasgos y esto lo demuestran entre comillas superponiendo el rostro de la Yoconda con el rostro del presunto autorretrato de Leonardo que todos tienen en su cabeza pintado con sanguina dibujado con sanguina sobre un papel así tostado y advirtiendo que encajan perfectamente me parece una prueba bastante débil seguramente el 80% de ustedes encajaría su rostro con el de la Yoconda incluso forzando un poquito aunque sea a costa de forzar un poco algún milímetro arriba o abajo un crítico de arte en 1952 George Isarlo tras analizar una radiografía que se hizo al cuadro supuso que la Mona Lisa en realidad es un travestido es un hombre vestido de mujer Gianni Clerici le puso nombre a ese presunto hombre travestido dijo que quien posó para la Yoconda era el discípulo de Leonardo Gian Giacomo Caprotti Salai vestido de mujer este es un presunto retrato de Salai por Leonardo por su maestro un hombre un joven muy atractivo del que en fin se sabe o se presupone de manera bastante verosímil que le unía a Leonardo una relación más íntima que la de puro profesor y alumno me adelanto una trabajadora de los laboratorios Bell de Nueva Jersey Lilian Schwartz propuso que la Yoconda sea el retrato de un travestido pero que sería el propio Leonardo quien habiéndose vestido de mujer se autorretrató bueno y por último hay quien dice ya para terminar este conjunto de locuras muchas de ellas hay quien dice que en realidad la Yoconda es el retrato de la madre de Leonardo da Vinci Caterina Lippi una humilde campesina que con 16 años se quedó embarazada del padre de da Vinci un notario Piero da Vinci de 24 y que obviamente en fin lo tuvo que cuidar que criar sola en el campo hasta que ya su padre en fin se lo llevó con él y le pudo dar la vida que merecía como hijo de notario no obstante dado que Caterina murió en 1494 se trataría de un retrato póstumo esta hipótesis siendo bonita pues a lo mejor también explicaría el interés de Leonardo de no deshacerse del cuadro mientras vivió bueno en la actualidad está fuera de toda duda la inmensa mayoría de los expertos sostienen que en realidad la Yoconda es el retrato de Elisa Camila de Anton María Gerardini que nació en Florencia el 15 de junio de 1479 por tanto tenía 24 años en 1503 cuando posó para Leonardo y que era hija de un modesto granjero de las afueras de Florencia llamado Anton María Dinoldo Gerardini o Gerardini no sé muy bien cómo se pronuncia en italiano el 5 de marzo de 1495 Lisa contrajo matrimonio con Francesco de Bartolomeo del Zanobi del Yocondo que entonces tenía 35 años y que era un rico comerciante de telas y proveedor de telas de los Medici era un comerciante muy bien situado con el poder florentino de la época Francesco del Yocondo ya había enviudado dos veces cuando se casó con Lisa según otras fuentes solamente una por tanto Lisa sería su segunda o quizás más probablemente su tercera esposa y en el momento de casarse con Lisa Fernando de Francesco del Yocondo tenía un hijo de dos años de su anterior matrimonio ¿por qué se encargó el cuadro? Basari no da ninguna pista aunque se sabe que realmente él llegó a conocer tanto a Lisa como a Francesco del Yocondo a su marido pero en la vida del matrimonio hay al menos dos acontecimientos casi simultáneos que podrían explicar por qué en cierto momento Francesco encargó al artista más famoso de Florencia el retrato de su mujer en primer lugar el reciente nacimiento de un hijo hasta 1503 cuando empieza a pintarse el retrato de la Yoconda Lisa había dado a Francesco del Yocondo cinco hijos Piero en 1496 Piera nos demostraron mucha imaginación con los nombres como pueden ver pero en el 97 pero murió con dos años la pobre niña a continuación Camila en el 99 que también parece que murió en poco tiempo Marieta que nacería en 1500 y por fin en diciembre de 1502 muy pocos meses antes de por tanto empezar el retrato cuyo comienzo se considera a principios de 1503 nació su hijo Andrea Andrea Niño ya saben que Andrea en italiano es un nombre masculino se ha apuntado que el hecho de que la Yoconda esté cubierta por un velo es una costumbre y responde a una costumbre de la época que consiste en que las mujeres que acaban de tener un hijo se cubrieran precisamente con un velo con lo cual se acreditaría que la Yoconda Mona Lisa acabaría de tener un hijo recientemente en 1507 uy perdón se han descolocado nacería el sexto y último hijo del matrimonio Yocondo tiene mucha gracia que se llamara Yocondo del Yocondo además de eso Francesco acababa de comprarse una gran casa en Florencia entre el reciente alumbramiento de un hijo y una gran casa muy lujosa pues quizá no es extraño que un hombre adinerado muy bien situado encargase un retrato de su esposa al como he dicho el artista más reputado de Florencia por otra parte el padre de Leonardo que ya hemos dicho que era notario había sido notario de Francesco y lo había representado en varios litigios con lo cual había una relación de amistad o de trabajo digamos entre la familia Da Vinci y la de Yocondo Lisa en viudo con 59 años su marido Francesco murió de peste en 1538 y ella misma murió el 15 de julio de 1542 con 63 años fue enterrada en el convento florentino de Santa Úrsula en septiembre de 2015 un arqueólogo italiano cuyo nombre no he anotado perdón pretendió haber hallado la tumba de Lisa del Yocondo en Santa Úrsula de Florencia no debió de ser verdad porque nunca más se supo de ello y ya han pasado cuatro años pero sí que es cierto que se han llevado a cabo excavaciones en el enterratorio de ese convento bueno pues parece claro que la Yoconda es un retrato de Lisa Gerardini o Gerardini ¿cómo es el cuadro físicamente? el cuadro está pintado sobre una tabla de álamo álamo o chopo de 14 milímetros de grosor es un grosor bastante inferior a lo que es usual en la pintura italiana de la época curiosamente Cennini en su famoso libro del arte de 1437 indica que las tablas deben de ser de madera de álamo de tilo o de sauce con lo cual es una madera que tiene mucha tradición al menos en la itele de la época también está pintado sobre álamo que se sepa hablo de la de Leonardo la enunciación de los Ufichi el retatro de Ginebra de Benzi y la versión de Londres de la Virgen de las Rocas y también la Santa Ana la Virgen y el Niño del Louvre aunque en este caso es un cuadro bastante más grande y es bastante más grueso que la Yoconda tiene 24 milímetros de grosor sin embargo están pintados sobre Nogal otros cuadros de Leonardo como San Jerónimo inacabado la Dama del Armiño y la Bella Ferronier curiosamente se sabe que de estos dos últimos cuadros ambos ambas tablas salieron del mismo tronco del mismo árbol por tanto no en balde se trataba de dos amantes del Ludovico esforza curiosamente en las notas que dejó muy desordenadas y que su discípulo Melzi aglutinó para crear el trato de la pintura Leonardo no habla de que el álamo o chopo sea una madera especialmente buena para pintar de hecho él dice textualmente la tabla ha de ser de ciprés peral acafresna que es un arbusto de las rosáceas o nogal curiosamente la Yoconda del Prado sigue sobre nogal de eso hablaremos a continuación ¿qué tamaño tiene la Yoconda? bueno pues tiene aunque no es un rectángulo completamente perfecto tiene 79,4 cm de alto por 53,4 de ancho parece que es una tabla relativamente grande y no deja de ser extraño que se componga de una tabla única en lugar de varias tablas ensambladas como es costumbre para obras incluso de este tamaño que puede parecer no demasiado grande por ejemplo la Santa Ana la Virgen y el Niño consta de cuatro paneles ensamblados aunque es verdad que es un cuadro bastante más grande tiene uno 13 por uno 68 es bastante más grande que la Yoconda el cuadro sin marco pesa unos 8 kilos si comparamos la Yoconda incluida su marco con el mastodonte que es las bodas de Caná que mide casi 10 metros de ancho pues así como sería la proporción es evidente que no por ser un cuadro más grande es mejor que otro más pequeño pero es que insisto yo creo que la bodas de Caná es mejor cuadro que la Yoconda pero bueno eso lo dice Diego Gómez nadie más ahí tiene el respaldo de la Yoconda la madera de álamo es una madera muy homogénea y de grano muy fino y el reverso muestra daños producidos por insectos silófagos es decir comedores de madera se sabe que el corte de la tabla fue paralelo al eje del tronco esto es lo que se llama un corte transversal y este tipo de corte hace que los llamados radios medulares que forman parte del sistema vascular del árbol formen trazos líneas verticales en relieve que son muy visibles con rurrasante esas especies de abultamientos de líneas ligeramente abultadas son digamos las venas del árbol el sistema vascular del árbol que por ese corte son muy visibles en la superficie de la pintura el corte transversal respecto al eje del tronco da tablas de mejor calidad pero es más fácil que se agrieten perdón el corte el corte tangencial es la yoconda el transversal es el que da mejores tablas pero da más problemas antes de pintarse el cuadro a la tabla se le adhirieron se le pegaron en sus bordes cuatro listones de seis milímetros de anchura antes de dar la capa de preparación y por supuesto de la pintura listones que fueron retirados en 2005 cuando se llevó a cabo un exhaustivo análisis de la pintura como ven debajo de esos listones no hay pintura porque insisto fueron pegados antes de empezar a pintar esto elimina por completo esa hipótesis que se ha repetido durante mucho tiempo de que el cuadro era antes más ancho es decir las columnas serían más visibles de lo que son ahora pero que en cierto momento fue recortado por ambos lados por alguna razón misteriosa la presencia de esos cuatro listones demuestra que el cuadro se ha mantenido como tal sin recortes durante toda toda la historia lo que está muy claro y pueden advertir en esta radiografía es que las columnas fueron pintadas después sobre este antepecho como demuestra el hecho de que se vea por debajo de ellas la continuación del borde del pollo de la logia ¿me explico? quizá en algún momento del proceso de ejecución de la obra Leonardo decidió añadirlas sin haberlo como digo previsto inicialmente bueno la preparación de la tabla de álamo es de blanco de plomo aglutinado con aceite de linaza lo que viene a llamarse en lenguaje en fin común blanco de plomo o blanco de plata esto de blanco de plata sin ningún rigor lógico porque no tiene nada que ver con la plata pero se la llamó así tradicionalmente no es geso lo cual es una anomalía en la pintura sobre tabla de la época es decir la preparación es una capa de óleo pura y dura y en cuanto a la paleta que empezó que utilizó Leonardo a los colores que se sabe que fueron utilizados a partir de ciertas muestras que muy discretamente fueron tomadas de distintas zonas del cuadro se sabe que utilizó naturalmente el blanco de plomo para el cielo la azulita que es un azul de carbonato de cobre parece también que el lápiz lazuli generalmente velando es decir aplicado como una veladura sobre el azul de azulita porque era más barato el de azulita y el lápiz lazuli siendo mucho más caro se restringía solamente al uso de veladuras para ahorrar costes en la carnación está utilizada solamente laca orgánica de kermes el vermellón ya fuera natural o sintético que ya se fabricaba en la época con toda fin rutina un tierra de sombra natural que es un óxido de hierro con manganeso que es en la que están trazados básicamente los rasgos ese tono amarronado que tienen que tienen el rostro tierra de siena natural que se sepa en el iris en los ojos negro de carbón aunque no se está totalmente seguro de que sea esa la materia prima el vestido tiene verde y gris que es acetato acetato de cobre lo que en el siglo de oro se llamaba el cardenillo ocre amarillo y un amarillo de plomo u estaño además el paisaje además de todos estos colores tiene un tierra verde que es un pigmento mineral una tierra un óxido de hierro de tonalidad verdosa la técnica que emplea Leonardo es el famoso esfumato les supongo a todos más o menos al corriente lo que significa el esfumato consiste en aplicar el color mediante una una gran cantidad de veladuras superpuestas pintura muy fluida y muy transparente una acumulación una tras otra una tras otra y en la en el difuminado de los bordes o los contornos entre las formas de manera que el conjunto ofrece un aspecto vaporoso así como desenfocado como si el cuadro estuviese visto a través de una gasa de una tenue gasa ¿verdad? que le dé ese aire tan tan soñador y tan misterioso algo parecido cuando aparecía Sara Montiel en televisión que le ponían la media a la cámara para difuminar ciertos rasgos ciertos aspectos de su rostro que no le interesaba que se vieran esta técnica del esfumato de la que habla mucho Leonardo en su tratado de la pintura contrasta vivamente fíjense contrasta vivamente con la que utilizaba 25 años antes por ejemplo en el retrato de Ginebra de Benzi donde está todo como mucho más enfocado todo mucho más delimitado y por tanto con menos perspectiva atmosférica de lo que la Yoconda luego tiene en grado sumo bueno en algún momento quizá de la primera década del siglo XVII se le añadió una capa de barniz la oxidación bastante rápida de ese barniz es el principal responsable de ese aspecto amarronado de esos colores ese aspecto que hizo que el historiador del arte británico Kenneth Clark llamara a Mona Lisa diosa submarina porque es verdad que parece estar sumergida en un tanque de agua no especialmente limpia de lo que está claro es que el aspecto que muestra la Yoconda en la actualidad es muy muy distinto al que Leonardo vio en vida debido en buena parte a ese barniz que tuvo un envejecimiento tan acelerado y tan y tan extremo ese amarillamiento del barniz por oxidación tuvo que ser bastante rápido porque ya hemos dicho que Casiano del Pozo en 1625 ya dice que qué pena que por culpa de lo mal que ha sido tratado el cuadro por ese barniz los colores se parezcan tampoco a los que Leonardo seguramente aplicó toda la superficie de la Yoconda está fragmentada en miles de craqueladuras había encontrado el número exacto que alguien tuvo la santa paciencia de contar pero se me ha traspapelado si no se lo diría con mucho gusto hay craqueladuras de los cuatro tipos que existen horizontales verticales oblicuas y cuadrangulares y todas son de edad no porque el cuadro haya sufrido ningún problema mecánico o de deterioro no natural sino porque el óleo pues por el propio paso del tiempo craquela de manera inevitable o casi inevitable solamente en algunos sitios muy concretos parece que por un fallo de la preparación de la tabla han podido producirse craqueladuras por deficiencia técnica existen lagunas lagunas de la capa pictórica como por ejemplo esa manchita clara que pueden ver ustedes ahí una laguna es una pérdida de capa pictórica que han sido repintadas en algunas de las ocasiones en que el cuadro ha sido restaurado por ejemplo en el codo ahí tienen esa laguna esa pérdida de pintura que fue fruto del ataque que el cuadro sufrió el 30 de diciembre de 1956 a las cuatro y media de la tarde para los amantes de la precisión en ese momento el bolivariano Hugo Unzanga Villegas de 42 años arrojó una piedra al cuadro rompió el cristal y dañó la figura en el codo izquierdo con pérdida de la capa pictórica y de la preparación el señor Unzanga dijo que había pensado en matar a Juan Domingo Perón pero le pareció que estaba mucho más vigilado que la Yoconda y prefirió atentar contra la Yoconda lo cual demuestra que no estaba muy en sus cabales el tal bolivariano bueno esta es una imagen de reflectoria infrarroja y esta es una imagen con luz visible del cuadro que en función de cómo incida la luz pues es más o menos visible ese repinte de la laguna en cambio alguna laguna no repintada una muy obvia se puede ver en el párpado superior del ojo izquierdo de la Yoconda derecho para nosotros esa laguna como ven no ha sido rellenada y posiblemente no sea rellenada nunca pentimenti o arrepentimientos los hay diabetes o la hipercolesterolemia en fin el colesterol alto y también en este mismo estudio se descubrió un lipoma subcutáneo de aproximadamente tres centímetros una acumulación de grasa en la mano derecha delante del arranque del dedo índice todo ello dicen los expertos llevaría a pensar en una hiperlipidemia es decir niveles altos de lípidos en la sangre que desembocaría en un aterosclerosis vaya por Dios perdón una acumulación de grasa y colesterol en las paredes de las arterias y que quizá explicaran la muerte de Lisa de una cardiopatía la coloración amarillenta de la piel hay quien la ha atribuido a hipotiroidismo debido a una alteración leo textualmente de la conversión hepática del caroteno en vitamina A lo cual dice este autor que es compatible con la falta de cejas y el nacimiento de la línea o sea y el retroceso de la línea y el nacimiento del cabello es decir el hecho de que tenga la frente tan alta esta hipótese del hipotiroidismo estará suscrita por dos argumentos primero la dieta de la época que era bastante pobre en yodo parece ser y en segundo lugar un hipotiroidismo producido por el reciente parto de Lisa Gerardini ya hemos dicho que unos meses antes había dado a luz Andrea la llamada tiroiditis periparto que se puede haber convertido en un hipotiroidismo crónico hay quien en cuenta señales de bocio en el abultamiento de su cuello el aumento de tamaño de la tiroides por déficit de yodo algunos pormenores del rostro del cuello de las manos evidenciarían alteraciones hormonales según algunas propias de un embarazo pero ya hemos dicho que en todo caso Lisa Gerardini acabaría de parir no estaba embarazada un médico leonés en el 91 propuso que Lisa Gerardini padecía hemiplegia con el hombro y brazo derechos paralizados lo cual explicaría esa extraña postura de su cuerpo otro médico francés en el 62 dijo que Lisa Gerardini era bizca padecía estrabismo curiosamente muy recientemente otra teoría supone que el que realmente estaba bizco era el propio Leonardo habría padecido exotropía intermitente lo cual parece ser que incrementaría su habilidad para la representación de los aspectos tridimensionales de los objetos cualquiera sea sin dejar los ojos también hay quien dice que padecería anisocoria una dilatación desigual de las pupilas en concreto la pupila derecha estaría más dilatada que la izquierda quien sí padecía anisocoria era el cantante de Bidboi pero creo que Lisa Gerardini parece que no sobre su mirada se ha dicho y esto se forma parte de esa leyenda que gira en torno a la Yoconda que es una mirada muy especial casi única en la historia del arte porque sigue al espectador donde quiera que te pongas eso se le ha llamado el efecto Mona Lisa esto siendo cierto no tiene nada particular porque eso ocurre con cualquier cuadro perdón con cualquier cuadro o fotografía que esté mirando hacia adelante pasa con la Yoconda pero pasa con millones de cuadros que se han pintado a lo largo de toda la historia últimamente hay un estudio que parece demostrar que en realidad la Yoconda no está mirando al espectador sino ligeramente hacia su derecha pero bueno no vamos a meternos en complicaciones cualquier rostro que mire hacia adelante parece mirarnos del mismo modo que cualquier rostro que esté mirando hacia un lado nunca parece mirarnos a nosotros aunque nos coloquemos en el lado hacia el que está mirando siempre parecerá estar mirando más allá de donde estamos nosotros es la misma explicación que cualquier rostro que mire hacia adelante parezca mirarnos a nosotros en la Yoconda y muchos otros bueno respecto a su sonrisa hay quien dice que un médico californiano en concreto que Lisa padecería la parálisis de Bell una hinchazón de los nervios faciales que controlan el movimiento de los músculos de la cara y cuyo origen no parece estar del todo claro infección vírica la enfermedad de Lyme una infección del oído medio etcétera una de las consecuencias de esa parálisis es la imposibilidad de sonreír esa particular sonrisa hay quien la atribuye a un ictus producido por la hipilipidemia que hemos dicho al principio por exceso de colesterol Filippo Surano un médico italiano en el 99 propuso que tenía bruxismo es decir rechinar compulsivo de dientes y además nefritis o inflamación del riñón lo cual produce inflamación o hinchazón en manos y rostro le dará ese aspecto así como regordete la Yoconda un destino dentista de Génova dijo que la Yoconda padecería dolor de muelas Josef Borsky termino ya nada ¿no? ¿seguro? bueno pero voy a acabar a lo previsto bueno gracias Josef Borsky un dentista dice aseguró que la Yoconda le faltarán los incisivos lo cual él habría detectado por el descubrimiento de una pequeña lesión o cicatriz en el labio que evidenciaría una contusión sufrida por Lisa con un objeto romo bueno un crítico londinense en el 55 dijo que Lisa padecía sordera y esto es muy gracioso dice que la expresión de su rostro en realidad es debida al esfuerzo que ella estaba haciendo por entender lo que le estaba diciendo Leonardo mientras la pintaba lo cual es bastante absurdo por siendo siendo suaves recientemente esta hipótesis de la sordera ha sido apoyada por Peter Freeman un otorrino lalingólogo norteamericano claro esta hipótesis de ser cierta invalidaría la hipótesis bueno lo que cuenta Vasari de que mientras posaba para Leonardo el pintor tenía en el estudio para amenizar un poco la espera en las largas sesiones pues un grupo de cantantes y de instrumentistas musicales que le hicieran a Lisa la espera un poco más amena claro si era sorda no haría falta tener toda esa parafernalia suponemos a Leonardo lo bastante inteligente como para no perder el tiempo ni el dinero en mostrar música en hacer oír música a una sorda bueno y para terminar ha habido quien ha pensado que Lisa padecía asma esclerodermia vaya o endurecimiento de la piel el pintor del siglo XX Paul Klee sí que padecía esclerodermia de verdad alopecia por estrés emocional oligofrenia o que tenía cierta debilidad mental bueno pues como digo si solo fuera cierta la mitad de estas cosas es casi un milagro que Lisa de jardín y llegar a los 63 años lo cual no es una vida corta para lo que sería usual en la época tengan en cuenta que por lo menos en España hasta el siglo XIX la esperanza de vida eran 45 años que en el siglo XVI alguien vive hasta los 63 demuestra unas condiciones de vida bastante buenas de una salud bastante sólida bueno voy terminando existen aproximadamente en todos los museos del mundo una docena de copias antiguas de la Yoconda algunas de ellas incluso desnudas como pueden ver la de allí es un cuadro basado en un dibujo bastante famoso llamado Mona Mona Vanna que es una Yoconda desnuda que se conserva en el museo del Louvre a partir de un dibujo de Salai de Giacomo Caprotti que muy recientemente quizá hayan oído hablar de ello o leído parece que está acreditado que hay trazos de una persona zurda como Leonardo era zurdo parece que ahora se está poniendo sobre el tapete que quizá la famosa Mona Vanna la Yoconda desnuda era en realidad un estudio preparatorio de Leonardo para la Yoconda pero bueno no obstante las dos copias más famosas especialmente la primera que hay de la Yoconda es especialmente como digo la primera la Yoconda del Prado que durante siglos ha tenido este aspecto y que ya fue mencionada en el inventario del Alcázar de 1636 el Alcázar de Madrid que ocupaba el solar del actual Palacio Real una vez que hubo que demolerlo por culpa de un incendio en la Nochebuena de 1748 si no me equivoco es muy curioso que en una de estas dos de estas habitacioncitas es donde se pintó las veninas parece acreditado que esa es una de las salas donde se pintaron las veninas bueno en esa primera mención del Alcázar de 1636 no se le atribuye a Leonardo pero si el inventario de 1686 se considera autógrafo de Leonardo en el catálogo del Prado de 1872 se considera ya una copia de la Yoconda del Museo del Louvre bueno a ver perdón la Yoconda del Prado está pintada sobre madera de nogal frente a la madera de álamo de la Yoconda del Louvre y lo cual no deja de ser sorprendente porque se considera que la madera de nogal es de mayor calidad que la de álamo y choca el hecho de que una copia utilice como soporte una madera de más calidad que el propio original por otra parte se sabe que la Yoconda del Prado está utilizado lapislázuli en el cielo que es otro elemento más para sorprenderse de que una simple copia pudiera hacer uso de un material tan caro como el lapislázuli que en la época era más caro que el oro al peso la Yoconda del Prado fue reclamada por el Museo del Louvre con ocasión de la exposición en 2012 de la Santa Ana de la Virgen y el Niño restaurada y antes de llevar a cabo el préstamo pues el Prado decidió analizarlo llevar a cabo ciertos análisis físicos para bueno para investigar a ver si se puede sacar alguna conclusión de cómo había sido pintada o en el mejor de los casos quién la había pintado entonces se descubrió que ese fondo negro era en realidad un repinte que ocultaba un fondo de una limpieza de una luminosidad sorprendente la Yoconda del Prado es muy parecida pero no exactamente igual de grande que la Yoconda del Louvre tiene 3 centímetros menos de alta pero 4 centímetros más de ancha que la del Louvre esto explica que las columnas laterales como verán a continuación sean algo más visibles que las de su presunto original bueno como ven esta es la fase una fase temprana de bueno ya avanzada de la eliminación de ese repinte negro y así es como fue descubierta por completo la preparación tiene también exclusivamente blanco de plomo al igual que la del Louvre tampoco existe gesso con lo cual también coincide con la preparación del Louvre no se sabe muy bien insisto una vez más la razón por la que se prescindiera de esa capa típica de las preparaciones de las tablas y el repinte negro se da por hecho que fue se fue dado aproximadamente en la década de 1760 pero felizmente se dio sobre el barniz original retrocedo de tal manera que fue posible eliminarlo con cierta facilidad sin alterar a la propia capa pictórica del cuadro fue una suerte realmente el inventario del alcance de 1636 no dice nada de que tuviera fondo negro ni un paisaje sin embargo se conserva un dibujo de 1771 donde ya aparece la figura recortada sobre un fondo negro al igual que una litografía realizada por Gaspar Sensi en 1826 titulada La hermosa Yoconda donde es obvio la presencia de ese repinte curiosamente la dama del armiño se sabe que oculta un paisaje debajo de ese fondo negro o al menos un cielo azul y claro lo siguiente es preguntarse si la bella Ferronier también tiene un fondo mucho más luminoso que no ese tenebrista fondo oscuro bueno Donald Sassoon un gran que tiene divulgador que no ese que no ese que no ese que no ese es el otro es que no ese lo siguiente es Gracias. 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 Lo cual demuestra que tuvo que ser pintado simultáneamente a cuando se estuvo pintando la Yoconda original. ¿Cómo se sabe esto? Porque por debajo de la capa pictórica existen correcciones que coinciden exactamente. Es decir, un copista no sabe lo que está debajo de la capa superficial. Cuando mediante radiografías o reflectografías infrarrojas comprobamos que las correcciones son idénticas en ambos casos, es demostración evidente, indiscutible, de que el artista que está copiando está viendo lo que está haciendo el maestro e introduciendo de manera simultánea sus mismas rectificaciones. No nos detendremos apenas, pero ya digo que coinciden al milímetro. Fíjense que podemos dividir en dos mitades ambos cuadros y coinciden casi a la perfección. Será por hecho que ambas obras fueron realizadas a partir del mismo cartón o dibujo. Y si las superponemos por transparencia, fíjense que salvo en las manos que difieren ligeramente y algunos detalles menores, la frente quizá un poco más alta en el caso de la del Louvre y una cara un poco más rellenita en el caso del Prado y una cara más rellenita en el caso del Louvre coinciden de manera sorprendente. Otra muestra más de que no hubo una simple copia posterior. Lo interesante de la Yoconda del Prado es que puede ser una evidencia de cómo sería el colorido auténtico de la Yoconda del Louvre sin ese barniz que tanto amarilleó y que tanto perjudicó el equilibrio cromático de la obra. Y esto lo corroboraría, por ejemplo, el hecho de que la restauración de la Santa en A la Virgen y el Niño, una restauración muy polémica que llevó a que dos grandes restauradores franceses dimitieran como protesta por lo que se había hecho con esa mítica obra de Leonardo, demostraría que esa restauración, que el colorido leonardesco auténtico, pues era mucho más vivo de lo que la historia del arte nos ha acostumbrado a suponer en función del aspecto actual que tienen sus obras. Santa Ana antes de su restauración y después. No difiere en exceso su colorido del que tiene todavía en la actualidad la Yoconda del Prado. Es una imagen de la restauración tan polémica de la Santa Ana de Leonardo. Antes y después. Pero fíjense, si comparamos el actual aspecto de la Santa Ana con la copia que hizo Melchi unos años más tarde a ser pintada y que se ha conservado en mejores condiciones cromáticas, pues, en fin, no es descabellado pensar que el producto de la restauración es muy fiel respecto al auténtico color que tuvo en su momento. Fíjense en la semejanza cromática entre la Santa Ana original y la copia de la Yoconda del Prado. Una pintora norteamericana, Jenes Cortés, hace unos años propuso cuál sería el aspecto que tendría la Yoconda sin ese barniz tan desventurado que ha perjudicado tanto su aspecto para los ojos actuales. Es muy curioso que no difiere de manera muy significativa del aspecto que tiene nuestra Yoconda del Prado, que es un cuadro, por cierto, excelente. ¿Quién pudo pintar la Yoconda del Prado? Bueno, pues, hay quien dice que pudo ser ya como Caprotti Salai, este jovenzuelo muy atractivo que entró en el taller de Leonardo de 1490 y que ya hemos citado porque hay quien dice que la Yoconda es realmente Salai disfrazado de mujer, una hipótesis bastante churca. Otros autores dicen que la Yoconda del Prado la pintaría algún pintor español de los que tenía Leonardo en su taller, como Fernando Llanos o Fernando Yáñez de la Almedina. De este segundo se sabe que estaba colaborando con Leonardo en el mural de la Batalla de Angiari, que es ligeramente posterior al comienzo de la Yoconda. En el testamento de Salai, que se dictó en 1525, figura una copia de la Yoconda bajo la frase de cuadro de una mujer retratada conocida como la Yoconda. Que fuera la del Prado, ¿no? Eso ya queda en la incógnita. Bueno, menos famosa, porque sin duda no se lo merece, en octubre de 2012 apareció una colección suiza, la llamada Yoconda de Isleworth, que fue adquirida por un coleccionista inglés poco antes de la Segunda Guerra Mundial y que en la actualidad es propiedad de un consorcio privado de inversores de Zurich, que están empeñados en demostrar que se trata de la primera versión que Leonardo pintó de su famosísimo retrato, quizás siendo Lisa Gherardini algo más joven. La Yoconda de Isleworth está pintada sobre lienzo, no sobre tabla, frente al Museo del Louvre, y efectivamente la modelo parece más joven, tiene cejas y pestañas y retrocedo, hay dos columnas flanqueando la figura. Martin Kemp, que es el gran experto internacional, o uno de ellos, sobre Leonardo da Vinci, dice que esta Yoconda es simplemente la copia de un artista anónimo que por capricho decidió quitarle algunos años. Bueno, y termino hablando del robo, que fue el acontecimiento que convirtió la Yoconda en el mito que es en la actualidad. En realidad, el mito de la Mona Lisa, no solo del cuadro, sino también de la mujer que sirvió de modelo, fue una creación de la imaginación del siglo XIX fundamentalmente. En 1851, la Yoconda fue colocada en el Salón Carré, en el Salón Cuadrado del Louvre, junto a otras grandes obras maestras que albergaba el museo, por ejemplo, entre la Santa, la Virgen y el Niño, también de Leonardo. Pero, como demuestran las fotografías o los cuadros que reproducen ese Salón Carré, no ocupaba en él un lugar especialmente relevante o destacado. No sé si son capaces de localizar ahí la Yoconda. De hecho, no aparece. Fíjense, en cambio, que en esta obra de Samuel Borse sí que aparece en la parte baja, pero casi abrumada por el peso de otras obras de mucho mayor tamaño. Es decir, no parecía, en la primera mitología XIX, tener una relevancia especial, aunque ya era un cuadro realmente famoso. Fíjese, en esta vista de Luis de Begut aparece ahí casi, casi de refilón. Murillo, Van Dyck, Rafael, Tiziano, en fin. O fíjese, en esta fotografía la tenemos ahí. De ser un cuadro famoso, pero no abrumadoramente famoso, se convirtió en mito gracias a ese mítico también robo que sufrió en 1911 y que expoleó la imaginación romántica hasta el infinito. Bueno, el robo más famoso de la historia del arte tuvo lugar el 20 de agosto de 1911, que era domingo, un domingo de un verano inusualmente tórrido para tratarse de París. Como ven en este cuadro de Luis Begut, La Mona Lisa en el Louvre, en aquel entonces, en el Salón Carre todavía, la Yoconda estaba colocada entre la alegoría de Alfonso Távaros de Tiziano y una obra de Correggio, El matrimonio místico de Santa Catalina. Fue robada un domingo, pero hasta el martes no se descubrió porque el lunes estaba cerrada el museo. En ese martes, 22 de agosto, el pintor Luis Begut, que ven, se autorretrata, retratando La Yoconda algunos años antes y los cuadros de los alrededores, que lo estaba copiando en ese momento, acudió al Louvre, como tantas otras mañanas, y descubrió que en lugar del cuadro había un hueco con los cuatro anclajes. Fue a preguntar a los vigilantes, supusieron que estarían haciendo alguna fotografía, pero empezaron a buscar, no apareció, no apareció, y entonces estalló, claro, la conmoción de que había sido robado. Aquí tienen una vieja y no de mucha calidad fotografía con los cuatro anclajes que alguna publicación hizo algún chiste alusivo. Ya no podemos ir a copiar La Yoconda, pues tenemos que conformarnos con copiar las alcayatas que la sujetaban en su día. Bueno, el robo supone una conmoción internacional, salta a la primera página de la actualidad y acaba por constituir el mito que sigue siendo todavía La Yoconda. El New York Herald, naturalmente siendo de origen italiano, pues en Italia también tuvo una gran repercusión, incluso presuponiendo que había sido una pareja, en fin, quienes habían robado el cuadro tranquilamente esa tarde de domingo. Bueno, fíjense que esta fotografía del Salón Carré ya deja vacío, tristemente vacío, el hueco que aparecía en el que estaba colocado La Yoconda. Mientras tanto, a la espera de encontrarlo, se colocó en su lugar el famosísimo y para mí también mejor cuadro que la propia Yoconda, el retrato de Valdasar de Castiglione, perdón, por Rafael. Y bueno, las pesquisas empezaron a desarrollarse a ver si se podía encontrar el autor y localizar el cuadro. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y cuando ya se habían empezado a perder las esperanzas de localizar el cuadro, como ven que plantea una pregunta retórica este artículo del excelsior parisino. Bueno, mientras tanto, como pequeña consolación, el Louvre compró La maravillosa joven de la perla, de Corot, que está obviamente inspirada, supose, en la famosísima Yoconda. Y que es un cuadro igualmente maravilloso, sin duda. Bueno, pues cuando parecía haberse perdido la esperanza por recobrarlo, en noviembre de 1913, un marchante de arte italiano, Alfredo Guerri, recibe en Florencia una misteriosa carta firmada en París, sellada en París, perdón, y firmada por un tal Leonardo, en la que aseguraba que tenía en su poder el retrato. Guerri lleva la carta al director de los Ufici, entonces, Giovanni Poggi, y ambos, sin creerlo, pero tampoco dándole cierto crédito, deciden seguirle el juego al presunto ladrón, y le proponen verse los tres en Milán unos días, en cierta fecha. Pero, unos días antes de esa fecha convenida, el tal Leonardo aparece en la tienda de antigüedades de Geri, o de Guerri, en Florencia, con un paquete bajo el brazo, un paquete rectangular, que, al abrirlo, se descubre que era la presunta Yoconda, el presunto original. Aparentemente, confirmando como que es auténtico, claro, llaman a la policía, a Leonardo lo detienen instantáneamente. ¿Quién era Leonardo? Bueno, pues se descubrió que Leonardo resultó ser Vincenzo Perugia, que había nacido en 1981, que era un pintor de brocha gorda, que había trabajado de cristalero en el Louvre. Curiosamente, Perugia había sido uno de los que habían fabricado la urna, la caja, con tapa de cristal que contenía el cuadro. Caja que fue encontrada, tirada en el suelo del Salón Carré, junto con el marco original. Y que lo había tenido durante dos años escondido en una mísera y destartalada casa que ocupaba a menos de tres kilómetros del Louvre. En el interrogatorio, él dijo que, bueno, él había sido una especie de robo patriótico como protesta porque el cuadro había sido robado por Napoleón. Perugia no estaba muy al corriente de la realidad porque ya hemos citado que realmente el cuadro lo compró Francisco I, de Francia, en 1518. Dijo Perugia que inicialmente había pensado en robar el Parnaso de Manteña, pero que luego le parece demasiado grande. Y tenía razón, porque mide casi dos metros de ancho. Aún la yo conta es más fácil lo que urlar debajo de un gabán, como parece que hizo el tal Perugia, para llevárselo tranquilamente. Ahí tienen la ficha policial parisina. También se conserva en Google, aparece fácilmente la ficha italiana, la ficha policial italiana. Esta es la de Francia. Y en esta portada del Excelsior se reconstruye, como ven, a modo de viñetas, pues las distintas fases del robo de la Yoconda. La Yoconda se expuso en los Ufici en diciembre de 1913, después se expuso unos días después en Roma, durante la Navidad, a continuación en Milán, dos días en la Galería Obrera, y desde allí en un vagón privado de tren fue hasta París. Llegó a la capital el 11 de diciembre. Ahí tienen una viñeta de prensa donde aparece el cuadro, ya custodiado, como Dios manda, por la policía francesa. Deben entender, claro, que esto fue un golpe al orgullo nacional francés, una nación que se caracteriza especialmente por su chauvinismo, por esa autoconciencia de ser superiores. El 4 de enero de 1914, la Yoconda volvió a las paredes del Louvre, ya convertida en mito. ¿Qué fue de Perugia? Bueno, Perugia fue juzgado en Italia, no fue extraditado, lo condenaron a un año y quince días de prisión, sus abogados recurrieron y consiguieron rebajar la pena a poco más de siete meses. Seguramente, en ese momento influyó el hecho de que, a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, Italia y Francia estaban en mandos opuestos, en bandos enemigos. Como Perugia había pasado en la cárcel ya más de los siete meses de su pena, quedó en libertad. En 1821, ya casado, volvió a Francia, donde abrió una tienda de pinturas y murió en septiembre de 1947, a los 66 años. Bueno, desde el mismo día de su desaparición, surgieron insistentes rumores conspiranoicos que apuntaban a que, en realidad, el cuadro devuelto no fue lo auténtico, sino una copia hábilmente hecha por las autoridades francesas para tapar el escándalo, que dio supuesto su robo, también para el orgullo nacional francés. En 1928, se comparó una fotografía del cuadro, en ese momento, con otra tomada de 1911 y se comprobó que coincidían exactamente las craqueladuras, con lo cual se confirmaba la completa autenticidad del cuadro. Esto demuestra que, a veces, los problemas que el paso del tiempo causa sobre las obras de arte, a veces tienen un aspecto positivo que permite acreditar su autenticidad. Bueno, y termino con una reflexión poética que cometeré la inelegancia de leer para quedar así en todo lo alto. La Yoconda permanecerá hasta el fin de los tiempos observándonos sonriente e imperturbable desde el interior de su pecera a prueba de balas del Museo del Louvre. Quizás sea el precio que deba pagar, o que debamos pagar nosotros, por haberse convertido en destinataria de veneración universal, de una adoración semejante en la que se tributa a las figuras sagradas, o puede que incluso superior a ella. La Yoconda es hoy un objeto que debe rehuir el contacto con las masas de fieles que a menudo viajan miles de kilómetros para postrarse durante unos pocos segundos ante su diosa. Es posible que eso sea un precio o una suerte, porque, tras su cristal blindado, Lisa Gherardini no puede oír lo que los peregrinos dicen de ella. A veces es mejor no oír, no escuchar, no saber. Los mitos y las leyendas, aunque atractivos, pueden llegar a ocultar la esencia de las cosas. A menudo basta con dejarse llevar y ver tan solo, degustar con la mirada en respetuoso silencio, no por ella, que en realidad es solo una imagen pintada en una tabla, sino por los demás peregrinos, un cuadro que es mucho más que una misteriosa sonrisa. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Aplausos Gracias, gracias. Aplausos 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 Aplausos